hola muy bienvenidos a mi canal mi nombre es Karol Fernández y hoy nos encontramos en la séptima edición de San Juan Muda esta vez con una de mis blogueras favoritas en el pueblo eso es así Karol y en este video vamos a estar entrevistando y viendo las pasarelas de nuestros diseñadores favoritos en este Primavera-Verano 2017 si quieres estar a la vanguardia en este Primavera-Verano continúa viendo el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Esta colección está titulada Habitat y está inspirada en el Flamingo Caribeño. Es un estampado original que tiene la forma del Flamingo, pero con el cuerpo es una piña para hacerla un poco más de nuestra isla. Aunque Puerto Rico no habita, el Flamingo Caribeño sí está riendo con algo de Aruba y República Dominicana. Así que quisimos hacer algo así, bien fresco, con colores bien primaverales, pero con toques también que son atemporales para la temporada festiva, como las lentehuelas, las plumas que también tienen que ver con holiday en esta temporada. Vimos eso, utilizando diferentes textiles, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, después de que diseñamos el estampado original de nosotros del Flamingo, pues lo llevamos a diferentes telas, como es el denim, como fue la falla, usamos el Giorgette Seda, usamos chifón lurex con hilos metálicos y utilizamos muchos tules bordados y tules que también traían flecos y jugamos con los flecos para hacerlo también innovador. Un espacio súper chévere, Elisa. Y esa gente que le encantó esa canción y quiere conseguirla, ¿qué pueden hacer? Esa gente que la quiere conseguir puede visitarnos aquí en TVN del Mar, en Amoros San Juan. Además de vender la línea resort de mi hija de trajes de baño, también tenemos allá nuestra línea también. Bueno, Elisa, muchísimas gracias por estar con nosotras y te deseo mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.